Vale chicos, antes de que empezamos con el vídeo, quiero comentaros de que estoy realizando un sorteo internacional de 15 euros o 15 dólares, depende de donde seáis, de tarjeta de webplay, de Steam, de lo que vosotros os dé la gana, valorado en 15 euros. Ahí tenéis el sorteo chicos, en la descripción tenéis todos los detalles, habrá un ganador y además podrá tener la posibilidad de grabar una partidita conmigo y subirlo en el canal. Poco más que deciros chicos, disfrutad con el vídeo y apuntaos al sorteo, en la descripción tenéis el vídeo. Adiós. ¡Muy buenas chicos! ¿Qué tal estáis? Soy Doli y bienvenidos un día más a un capitolito de Survive.io. Hoy chicos os traigo un par de partiditas que hice en Twitch, no de los directos que he traído últimamente, que es en los dos sitios, eso no conozca la pena porque los tenéis también en Youtube. Pero como los de Twitch eran exclusivos, pues si llamarlo, pues aún tenía unas partiditas guardadas que aún no había subido. Y os las traigo aquí chicos, un par de partiditas con los suscriptores, espero que os guste mucho, espero que la aprecieis y nos vemos en el siguiente apetitito. Adiós. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! Es que se te nata... ¿Pero te pones patadito? ¿Me... me mete qué? ¿Qué dices? ¿Joss Baker? ¿Joss Baker suena a... a famoso? ¿Se puede lanzar en una casa? Sí, bueno, en plan dentro no. Pero si está en la entrada, sí. Le tiro aquí en la entrada, a ver si reviento la casa esta. La caja es mía, me la pido. ¡Hostia, me creía que pasa! ¡Pobrecía! ¡A la izquierda, a la izquierda, a la izquierda! Bueno, 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 que ya viene un... ¡No! Un toca pelotas. Y me pongo, me pongo, sí, sí. ¡Hostia, a la izquierda, a la izquierda! Espera, que no tengo arma, ¿sabes? ¿Muerto? Necesito un arma. Hay uno aquí abajo, a la izquierda, a ver la tierra. Es verdad, ¿eh? Atrás, la CV. ¿No me ha disparado el arma? Le he dado a Lolito. Bueno. Yo me voy curando. Ah, puño, se ha tomado el saco. ¡No! ¡La rueda, corre! ¡Que se ha ido! ¡Ay! Se me han cambiado los emoticonos. Mmm. Claro. Vale, vale, vale. Es que no veo nada. A ver, esto fuera por aquí. Cambiamos esto de esto. Si nota que los snipers de cerca... No, ¿eh? No es buena idea. A ver. A ver. Espera, ¿eh? Que tengo que banear a alguien. Eso me has dado, capullo. ¡Hala! Un pesado menos. Es que no entiendas. ¿Que ha venido a insultar? Eso ya lo sé. No sé. ¿Yo qué he hecho? Si no he hecho nada. Estoy aquí tranquilamente jugando con mis seguidores. Aquí no puedo decir suscriptores porque no soy suscriptores. No molesta a nadie. ¿Hago feliz a la gente? No, no hago feliz a la gente, pero... Eh... No sé. Así. Así tengo algo de cerca. Aquí hay gente, me parece. O no han lutado. Bueno, Smytro. Me suena ligeramente tu nombre. Uy, qué susto me has dado. ¿Cómo se llama? Espera, una milla por dos al menos. Es que no veo nada. Es un pato mareado. Un pato mareado, tío. Con las... Ya verás tú. Un SB1. Ya no sé ni hablar. Ya lo sé. 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 Me he puesto en el riso con la granada de debajo. No está ahí, está ahí. Está ahí. ¡Hostia! Están arriba, están arriba. ¿Vale? Buena. ¿Y el tercero? A la pata vale. Mira, esto no. Hay otro bajo la derecha, ¿no? Está por cuatro necesito. Lo siento a Zahara, pero es que no veo nada. ¿Qué pasa? A mí me tocó cuatro balas de droga y tenía el arma. ¿Qué dices? Ustras, chaval. No, no, la verdad que los snipers no es lo mío. Ya lo he dicho muchas veces yo. No, Zahara, para ti. A la derecha hay gente. Lo único que Fernández está ahí en peligro. ¿A qué gente? ¿A qué gente? Y lo tiene que salvar, como Digimon. El mundo está peligro, lo tiendes. Le he dado con el sniper, ¿eh? Cuando estaba en el suelo. Cuidado, la granada, la granada. Está ahí la granada, cuidado. ¡No lo acerques, Lolito! Hostia, no sé. Se la ha comido con patatitas. Eso no. Debería haber alguna señal de peligro, ¿no? En vez de exclamación. Peligro, exclamación es peligro. Es atención, ¿no? Hostia, pesca. Bueno, peligro es exclamación. ¿Cuál es la contraseña? ¿Contraseña de qué, Diego? Uy, esto me viene bien. Vale, esto me viene muy bien. Contraseña se refiere algo. ¿Qué contraseña? ¿Contraseña de qué? Buenas, Kaneki, ¿cómo estamos? ¿Y qué haces con ese nombre tan raro? ¿Juegas con subs? No, con suscriptores. No, juego con seguidores. Que aquí suscriptores no se le llama. Pero así estoy jugando con... ¡Lolito, Lolito, Lolito! ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Por qué? ¿Por qué? Hostia. ¿Qué le pasa entre los dos? Por nada. El granadazo limpio. Vamos, vao. ¿Qué puede por abajo? Le he dado a ese también, ¿eh? A lo de abajo le he dado. ¿Cómo esto? Y atacó un emoticono. Muchas gracias, César. La verdad que siempre que me salen los snipers, como ya sabéis, no soy muy bueno por los snipers, pero intento ir practicando. Toma. Vamos a ayudarle, vamos a ayudarle. Hostia, la granada. ¿Muerto uno? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Queda otro. Queda otro. Queda otro arriba. Arriba queda uno, ¿eh? Se ha ido. Vale. Ahí. ¿Vale? No, está aquí, está aquí, está aquí. Ayuda. Lleva la CV. Ah, sí? Pues se la quitamos. Ese no es. Está a la derecha. Está a la derecha tirando de CV. ¿Tú lo de CVs? ¡Ay! Él tiene más minera que yo. Él me ve y yo no. Yo, yo me estoy... ¡Ah, socorro, socorro, socorro! No, no, no muere. ¡Oh, buenísima! Buenísima. ¿Cuándo me he cambiado? ¡Ah, ya hemos ganado! ¡Ya hemos ganado! ¡Hace ahora lo he salvado! Tú échate mucha agua templada, Becky. Bebe mucha agua, cremita. Y ajo y agua, básicamente. Ajo y agua porque si te has quemado, te has quemado. Es una putada. ¿Te has quemado mucho o qué? ¿Cuál es la contraseña? Que no hay contraseña. ¿Qué contraseña hablas? No sé, a lo mejor se hace respirar link. No sé. ¿Humierto uno? Dios, está tocadísimo. ¿Me pongo detrás de Brian para que no metas las balas? Vale, lo tomo yo. Es que no tengo los emoticons tampoco. Pues mira, yo... Tengo una latizada que seguro que no va bien. Bueno, tú estás entero. Que me da igual. Venga, quien quiera una soda, aquí tiene. Uno. No van a volver. Ya sabes, esta gente es... No van a volver. Ostras, Samu... Se ha afiliado a Mega, ¿no? No. Mega Bluart, prefiero. ¿A qué? A Mega Bluart, Mega. Página, me refiero, descargas. Sí. Eh, he visto una... Ah, no, no, una caja. Eran tablones. Voy, 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 voy. Te torciste el juego... El dedo jugando a la Play. Eso ya es otro nivel, ¿eh? Eso ya es otro nivel. A Game, tío, a Game, tío, ¿eh? Ya sería... Sería lo típico que vas al médico. Tengo que coger la baja del trabajo porque me he torcido la mano jugando a la Play. Al final tengo que robarle a los cadáveres. ¿Cadaveres? 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 Vale, hay un lagazo por ahí. No, no hay nada por ahí que me interese. A mí... No, yo creo que por cambiar de link seguro ahora va a menos, ¿no? Por lo que ha sido... A mí yo no tengo... No sé quién la dice... ¿Se llama para el streaming? ¿Está bien el streaming o se llama para mí solo? A ver... No, no se ha parado. A mí se ha parado. ¿Casco, casco? Vale, ya está. Y la armadura para mí... ¿Y a alguien le sobra? Tengo cinco. Mejor esto. Vaya. Se lo quería robar. Se lo quería robar. No. ¿Por qué me roba el... Ah, no, no me la he robado yo. ¿Cuántas veces habéis cambiado eso? Sí, la sé que... Sound, sound. Sound ha muerto. Este es un enemigo, ¿no? Rip sound. Si ya ha muerto sound. Le he dado, ¿eh? Yo voy looteando. Ya está. ¡Ya está! A ver, esto por ahí. Hola, hola, hola. A ver, lo que quiero... Hola, 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 hola. Un momento, un momento. ¿Es esto? Mira, lo otro así. Esto. ¡Esto es esto que es un tío! ¡Que es un tío que esto es un tío! ¡Ayuda! ¡Eh! ¡No, que me he cambiado la... ¡No, que me he cambiado la escopeta! ¡Apoyas! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¿Dónde está mi escopeta? ¡Ustras, ustras, ustras! Abajo hay gente, abajo hay gente. No salgas. Estamos abajo técnicamente. Bueno, abajo. Me refiero... Tú ya sabes. Vale, saludo de aquí. ¡Adiós, sound! ¡Te queremos! ¡Ay, uno esperándonos! ¡Ay, yo no tenía que recargar esto aún! ¡Ah, ya está! ¡Dame la pastilla, la pastilla! ¡La pastilla! ¡Que si no, no lo lindo! ¡Una BP ahí! ¡Ya, ya lo tengo! ¡Soy ricos! ¿Cómo que somos ricos? ¿Por qué somos ricos? ¿Por qué? Bueno, es que estamos ricos. ¿Quién sabe, no? A ver, pastilla. ¡Eh, no, no! Aquí tenéis una lata. ¿Para si la necesitáis? ¡Buenas, cariquitos! ¡Ya sé quién eres! ¡Te he saludado ya! ¡Con un saludo, cariqui! A ver... Tengo el somaticónos sin poner cachilamar. Permitiendo palabretas, es muy mal, Becky, muy mal. ¡Eh! ¡Hostia! Lleva de todo, hombre. Este hombre lleva de todo. ¡Uf! ¡Me la pido! El hacha es mía. Mira, mira, mira que hacha, mira que hacha. Vale, vale, tranquilo, tranquilo. Está oxidada y luego vienen las infecciones. Yo me quedo con el hacha que está bien. Sí, por si... ¡Ah, que ha matado a alguien! ¡Ojo, que hay gente! ¡Ojo, ojo! ¡Ojo, pie, ojo! Vale, perfecto. ¡Uy! ¡Alguno más ronco! Algún día me quedaría algo. Esto es mío, esto es mío. Aquí no hay nada. Aquí no hay nada que buscar. Yo voy a full. Ya, de la... A ver. Vale, está muy acostumbrado a correr. Este hombre. Pues yo voy a full y yo corro tanto. ¿Cómo le gusta? A ver. Espera, me está dando estos nudos. ¡No! Queda uno. Vale, solo nos queda uno. No. No. ¡Míralo, míralo! ¿Iba... Campero, rata? No, lo quería yo. Ay, lo siento, qué pena. Pon la 18 kills. No, 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 no.